Continuar con el apoyo al comercio y a la hostelería de Guijuelo tras más de un año de pandemia y que los jóvenes puedan disfrutar de promociones y descuentos. Estos son los objetivos de una nueva iniciativa que las concejalías de comercio, juventud y hostelería del Ayuntamiento de Guijuelo tienen en marcha. La campaña de adhesión al programa del Carnet Joven Europeo está pensada en potenciar el consumo por parte de los jóvenes en los locales de comercio y hostelería de nuestra localidad. El objetivo es promocionar las ventajas que tendrán los establecimientos de Guijuelo al formar parte como entidad colaboradora de este proyecto. Escuchamos a los concejales del Ayuntamiento de Guijuelo. El objetivo es la promoción de las ventajas que supone para los establecimientos de Guijuelo su adhesión como entidad colaboradora en el programa Carnet Joven Europeo, favoreciendo la utilización del carné en sus establecimientos. El Carnet Joven Europeo se ha dirigido sobre todo a jóvenes entre 14 y 30 años, ambos inclusive. Un programa del Instituto de Juventud de Castilla y León y permite acceder a miles de descuentos, ventajas y promociones en Castilla y León, en España y en los países europeos que están adheridos. Entre muchas de las cosas que se va a poder beneficiar, pues tenemos el vincular la imagen de la empresa a todas las personas de Castilla y León, unos 70.000 jóvenes, jóvenes de toda Europa que estamos hablando de más de 5 millones y en España pues estamos hablando de 2 millones. Las empresas y establecimientos interesados en participar en esta campaña de adhesión y los jóvenes que quieran obtener el Carnet Joven Europeo podrán solicitarlo en Guijuelo Joven o en la página web del Carnet Joven en Castilla y León.